Se ha levantado un muro sagrado entre Carlos y la humanidad que no puede comprender Él ha perdido el sentido del ritmo, Gloria parece olvidarlo Y toda mirada se agota Cada minuto que pasa él espera el momento de tomar venganza Contra el sistema parece que no puede pasar Llega el momento en tomar caminos que llevan a un mismo lugar Desligarse, descansar Carlos se mete en un séptimo piso, Gloria parece olvidarlo Y toda mirada se agota Cada minuto que pasa él espera el momento de tomar venganza Contra el sistema parece que no puede pasar Música 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 Pasan los años, el mundo ha cambiado Y Carlos siempre es ser igual Y ahora el pasado parece Como un día normal Música 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 Música